muy buenas a todos soy hace y bueno ya está obra que es hechos han quedado tal que así lo he hecho aleatorio como la otra vez y bueno voy a explicarlo un poquito por si algunos equipos ya participas en el primer torneo pero otros no así que lo voy a explicar así un poquito por encima muy rápidamente bien mañana sábado 27 de diciembre o sea mañana jugará estrange contra recios lo que viste entre paréntesis el nombre del capitán vale o sea tier y aher de tiene que agregar a volken arzas y volken arzas a tier y aher de para entre ellos hacer la partida va luego es paliza gitana contra 6 ss please revolcones contra mamatoco y aquí veis que pone por determinar contra retarde steam el por determinar este ya lo he dicho es porque no ha habido otro equipo que se haya apuntado para cubrir esa plaza si de aquí a mañana se apunta algún equipo lo diré por twitter y diré cómo se llama y pondré otra de screen pint así como de esto y ya veréis cómo se llama y quien se capitan y si no pues retarde steam de capitán necker paso automáticamente a la semifinal vale no hace falta que juegue a las cuatro y media he puesto sábado semifinal a las 17 30 aproximadamente o sea en cuando tienen todos los partidos primeros ya sabéis como la otra vez bueno si no lo sabéis por ejemplo si en el primer partido ganas trans me tenéis que enviar luego una captura de pantalla en el que ponga victoria es trans a mi correo vale al mismo que me habéis enviado el correo para apuntaros al torneo me enviáis una captura de pantalla que para que vea yo pues que realmente ha ganado trans o ha ganado recios vale me la enviáis y yo ya pues digo pues ha ganado recios pues los paso a la semifinal y así todos bien a las cinco y media empezará el stream vale voy a ponerlo aquí empezará el stream que luego pasar el link y tal y la otra vez hubo dudas pero es porque la gente no vio el vídeo realmente si por ejemplo aquí pasa recios aquí pasa paliza gitana pues aquí se jugará recio contra paliza gitana y aquí pues revolcones contra retard de steam se estimará un partido y luego el otro o sea un partido se juega de cinco y media a seis y media más o menos y el siguiente de seis y media a siete y media no se juegan los dos a cinco y media esto digo porque la otra vez hubo dudas espero que lo pasemos muy bien y y nada bueno si decir que la final será el domingo a las cuatro y media al mejor de tres vale voy a ponerlo aquí al mejor de tres empezaremos a las cuatro y media el mejor de tres quien gane pues campeón una skin misteriosa para cada miembro del equipo y nada espero que esté por determinar si llene con algún equipo y si no pues de que el equipo tiene que pasar a final como digo ha sido todo aleatorio igual que ha tocado aquí retard de tiempo de haber tocado revolcones o quien fuera vale así que nada decir también que son diez minutos vale si a las cuatro y cuarenta cuatro y cuarenta cuatro y cuarenta y uno todavía por ejemplo el equipo de recios está esperando a porque en estranz sólo están dos pues pierde estranz queda eliminado automáticamente o sea a las cuatro y media cuatro cuarenta y uno como máximo cuatro cuarenta cuatro cuarenta y uno por decir algo pero bueno cuatro cuarenta diez minutillos vale tenemos diez minutillos para entrar y bueno eso es todo espero que os haya gustado chao bueno esto va a la carrera así que al parecer ya tenemos equipo se trata de killer of shadows el capitán no sé cómo se llama ahora mismo así que luego lo diré pondré esta foto en twitter así según lo estáis viendo ahora y luego lo pondré más tarde cuando ya tenga todos los datos del equipo y tenga el nombre de su capitán y tal lo pondré subiré una nueva foto a twitter y ya puedes retar de steam de necker sabrá contra quien se enfrenta vale bueno bueno Gracias por ver el video.